¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Billy el Vago Aunque no lo quieras aceptar Estoy por aquí, estoy por allá Donde vayas siempre me verás Soy Billy el Vago Aunque no lo quieras aceptar Estoy por aquí, estoy por allá Donde vayas siempre me verás Las chicas me huyen Dicen que huelo mal Ninguna me quiere besar Tengo el aliento cortado de vagar No quiero ser ingeniero No quiero acabar Solo quiero estar en el mundo Fallando una hora más Soy Billy el Vago Aunque no lo quieras aceptar Estoy por aquí, estoy por allá Donde vayas siempre me verás Soy Billy el Vago Aunque no lo quieras aceptar Estoy por aquí, estoy por allá Donde vayas siempre me verás Porque no lo quieras aceptar No quiero estar en el mundo Pero no quiero estar en el mundo Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué no eres como yo? ¿Por qué eres así? El tiempo pasa... Todo no es igual... ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!